Mau, ¿qué tan bueno eres en el club aquí? Pues no tanto, Kiri, pero... ¿No tanto? Vamos a darle, tú vas a armar este grande El que tú quieras Yo armo este... el de 4 El de 4x4, ahí está, bueno Un poquito de... Según yo, Kiri, ya te lo dejé bien revueltoso ¡Sas! Ahí está, Mau, entonces tú 4x4 Y yo acá 5x5 ponemos tiempo A dos, una mano cada quien Sí, una mano cada quien, déjala reiniciar Ahí va, una, dos, tres Nueve, nueve y diez ¡Uy, no! No, 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 no Trece, trece, ay, estaban catorce, catorce y quince Dieciséis Dieciséis, dieciséis, dieciocho Diecinueve Veinticuatro Veintiuno Ah, veintiuno ¡Cuidado! ¡Ahhh! Me quedé cerca A ver, veinticuatro Acerca la bala Acerca la bala Veinte, veintiuno, veintidós Ahí está Veintitrés, veinticuatro ¿Y este qué? ¿Por qué no quedó al revés? Veintidós, veintitrés, veinticuatro Quedó al revés este Según yo este caso no existe Es que no puedes cambiar No puedes, no puedes ver este Pues gané aquí Uy, sí, por poquito Toma, uno treinta y dos Muy bueno en el cuatro por cuatro Pues ahí está Klotzki Cuatro por cuatro Cinco por cinco También hay seis por seis Siete por siete Tres por tres ¿No, Mau? Sí, para que vayan a buscarlos en la tienda Ahí está Cuboscubic.com Local A122 En Plaza Tecnocentro Enfrente del Mercado Corona En Guadalajara Enfrente del Mercado Corona